hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo ganache de chocolate que sirve para la cobertura para relleno o comerlo directamente como un postre y todo esto con sólo tres ingredientes si lo quieres hacer te dejo los cantidades aquí abajo en la caja de descripción o al final del vídeo comenzamos cortamos una tableta de chocolate de 350 gramos en trocitos pequeños una vez la tenemos la ponemos en un bol y la reservamos en un caso a fuego bajo ponemos 350 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir una vez empieza a herver pagamos el fuego y la retiramos la vertimos sobre el chocolate y como está caliente y lo va a fundir rápidamente sin ningún problema lo mezclamos mientras tanto aprovecho para invitarse a escribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva una vez lo tenemos añadimos 50 gramos de mantequilla lo mezclamos de nuevo y así le da un poquito de brillo perfecto ya lo tenemos así de fácil y sencillo queda brillante perfecto lo tapamos con film transparente y le llevamos al frigorífico durante dos horas pasado el tiempo lo sacamos estamos frente transparente y ahora os voy a enseñar cómo queda está perfecto para rellenar fijaos está firme pero muy suave vamos al siguiente paso lo pasamos por el microondas unos 30 segundos y ya está listo para ponerlo en unas copitas y comerlo directamente como un postre y esto lo que vamos a hacer lo ponemos en una manga la pastelera y damos las copitas a seguida perfecta lo ponemos un poquito de cacahuetes y ya está listo de paso lo probamos es una pasada ahora vamos al tercer paso lo ponemos en un bol todo el rato estamos trabajando con la misma mezcla lo batimos perfecto mira que textura este está para decorar o para la cobertura y toda esta maravilla solo con tres ingredientes si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao